¿Qué es el canal Fasila? ¿Qué es el canal Fasila? ¿Qué es el canal Fasila? Es decir, no es ninguna casualidad que la primera palabra que se revela sea leer, el conocimiento. Porque no es ninguna casualidad ya que quien lee realmente termina pensando, termina investigando, termina reflexionando. Y quien domina las suficientes palabras y visiones y ideas, pues realmente es libre, es libre de elegir, de crear. Y la lectura es conocimiento, nos salva de ser esclavos, de dejar que otros piensen por nosotros. Y es luz, es luz que no convive con la oscuridad. Evidentemente una mente que lee se libera del miedo, de la ignorancia, de la violencia. Y claro, el conocimiento es la clave para todo éxito del ser humano. Mientras que la ignorancia, que es la palabra contraria totalmente, la corrompe. Y como dicen los sabios, a Dios no se le adora desde la ignorancia, sino desde el conocimiento. Seguidamente, en charlas un poco más tarde, presentaremos a otro miembro del equipo de Fasila. Para que en charlas se presente también. Hermana Firdos. ¿Estás por aquí? Hermana Firdos. Hermana, el club cultural. El club de cultura consiste en combatir la ignorancia. Realmente en leer, en tener conocimiento, en ser libres, en elegir. Y que otros no hablen por nosotros. ¿De acuerdo, Firdos? Hola, Firdos. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estáis vosotros? Pues todo tuyo, adelante. Bueno, soy la hermana Firdos. Tengo 19 años, estudia ingeniería y también curso un grado de ciencias islámicas en la Universidad Internacional Islámica para las ciencias. Bueno, soy valenciana, que estoy viviendo en la tierra de los donos tierras, donos tierras, donos tierras. Eso se me olvidó, yo también hablo catalán. Yo también hablo catalán. Yo siempre valenciano y castellano. Hace un tiempo que estoy viviendo en la tierra de los donos tierras, San Sebastián. Y bueno, como ha dicho Fatima, pues todos hemos, nos hemos unido a este club y lo hemos fundado, pues nuestra pasión a la lectura. Exacto. Pues nos puedes comentar otra razón sobre la importancia de la lectura, por ejemplo. Pues obviamente, como nos ha explicado la hermana, una de las principales razones para esforzarnos para leer es el hecho de que fue el primer mandato divino, nuestro profeta Mejander, la paz y las bendiciones en con él. Es decir, es el primer mandato de Dios a la humanidad. Y cara, ¿no? Lee. Pero obviamente no somos ajenos a la realidad y este club no solamente fue fundado porque ese fue el primer mandato de Dios a toda la humanidad, sino también para cubrir muchas de las carencias y necesidades que sufrimos hoy en día en nuestra sociedad española, como es la poca voluntad de los jóvenes para adoptar el hábito de la lectura o el gran fracaso escolar, teniendo en cuenta que solo en 2019, después de, o sea, el año pasado, en 2019, después de toda una década, por primera vez aumentó el fracaso escolar a un 24,4%. Es decir, que un cuarto, un cuarto, no, no es un número pequeño, un cuarto de la juventud española no termina la educación obligatoria, la educación secundaria obligatoria, la ESO. Obviamente, en Canal Fasila no podemos permanecer pasivos e indiferentes ante una cifra tan importante, considerando también que nuestro país es uno de los más retrasados en cuanto a materia educativa en la Unión Europea. Es decir, sentimos que debimos tomar acción en ese sentido, ¿no?, y dar nuestro granito a la sociedad. En ese aspecto, hay unas palabras muy bonitas, que, bueno, más que bonitas, inspiradoras, que quisiera compartir con vosotros, del expresidente de Estados Unidos, John Kennedy. En esas palabras, John Kennedy nos explica, ¿no?, el camino realmente hacia una sociedad exitosa, que no es otro más que la lectura. Cuando en sus palabras nos dice, si queremos tener una sociedad tan fuerte como sabia, necesitamos ideas nuevas, hombres sabios y más libros buenos en más bibliotecas públicas. Repito, más libros buenos en más bibliotecas públicas. Esa es la clave para tener una sociedad basada en la sabiduría con ideas nuevas, creativas, inspiradoras, etc. John Kennedy continúa diciendo que estas bibliotecas públicas deben estar abiertas a todo el mundo, excepto a los censores. Es decir, que debemos estar abiertos a descubrir, ¿no?, a conocer todos los hechos, a escuchar todas las alternativas y a oír todas las críticas. Y ese solamente será el camino, ¿no?, hacia una buena convivencia y hacia una sociedad exitosa. Por lo tanto, en este programa, como ha dicho la hermana Fatima, vamos a tratar todo tipo de libros, de todo tipo de temáticas, de distintos autores, de distintas generaciones. No vamos a tener barreras a la hora de tratar cualquier libro que vaya a enriquecernos y a dejarnos su granito de arena en Shabu. Por supuesto, en Shanda. Espero que Ana nos ayude y nos beneficie a todos. Muchas gracias, hermana Firdaus, y esperemos verte en otros programas. Hasta marico. Hasta marico. Como ha dicho la hermana Firdaus, realmente son datos que mueven, que realmente nos indican que necesitamos tener ese conocimiento y más en la sociedad que estamos, que la lectura es algo muy, muy, muy importante. En Shanda, vamos a recomendar libros. De hecho, el programa se emitirá cada 15 días, los jueves a las 10 de la noche. Realmente, pues, entrevistaremos a autores y autoras sobre algún libro que hayan escrito, además de lectores y lectoras y, ¿por qué no?, algunos poetas. Quien se quiera animar, pues, bienvenido sea. Realmente, en este programa, pues, esperamos acercar al mundo de la cultura, sobre todo escrita y poco más al público y, en especial, a la juventud. Y aquí no es un club donde vosotros y vosotras sois sujetos pasivos, sino que queremos que seáis protagonistas y copartícipes de este ambicioso proyecto. Realmente, estamos ilusionadas, para decirlo de alguna manera, con este proyecto porque nos hace ilusión sembrar esa pequeña semilla y combatir la ignorancia. Como he indicado, inshallah, estaremos cada 15 días, pero el próximo será la semana que viene, el jueves, el día 11. Será el libro de qué habla el Corán, de su autor, Vicente Mota. Inshallah, os esperamos en el día 11. Y, evidentemente, no solamente trataremos libros, sino trataremos películas, documentales, toda fuente de conocimiento que nos pueda sumar y beneficiar. Leeremos poesía, como he dicho anteriormente, algunos fragmentos de libros que nos mencionan y nos invitan a reflexionar. Y, como no, el Club Cultural será también un espacio donde podréis compartir con nosotros vuestras opiniones, críticas, reflexiones y bienvenida sea cualquier propuesta. En salda, a continuación, os presentaré otro miembro del equipo, que es nuestra Aisha. No sé si estás aquí, Aisha. Es nuestra que recita poesía, por cierto. Aisha, ¿estás por aquí? De acuerdo. A ver. As-salamu alaykum, Aisha. As-salamu alaykum, Aisha. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Bien, alhamdulillahi. Ándela. Bien, aquí estamos. Pues adelante, todo tuyo. As-salamu alaykum, Aisha. Soy Aisha Elga, resido en Valencia, tengo 17 años, estudio cuarto de la ESO. Y, como a todas las de este grupo, pues me gusta leer. Me gusta leer novelas, teatro, ensayos, pero sobre todo poesía. Adelante, ¿nos puedes recitar alguna de tus poesías? Aunque no sea de cosecha propia. Sí, tenía una poesía preparada para estudiar. Adelante, adelante, todo tuyo. Cuando era más joven y más tonto, esperaba ese golpe de belleza que te inspira el poema perfecto. La tenía, la tenía, más era de locos. Ay, molinos con infulas de gigante. Ya no quiero ser el héroe de un imposible. Quisiera liberarme de esa primera, como el oro desprecia la avaricia. Toda la poesía suena complicada, pero no lo es. Y ahora que la noche y el arte me encuentran solo y más viejo, todos esperar, oír la alta literatura de tus pasos, tras la puerta de casa. Abel Santos Genial. Pues esperemos verte en otros programas y que nos recites de nuevo poemas. Y de verdad, no conocéis a Aisha, pero tiene unos poemas preciosos. Pues nada, hasta la próxima charla. Gracias a la hermana por la poesía que nos ha recitado. y realmente desde el canal de Fasila creemos que no hay mejor forma de provocar un cambio que siendo autores del mismo. Por eso venimos con toda la ilusión cargada para combatir con todos nuestros programas la ignorancia a través de la lectura. Realmente el Club Cultural es una ventana más, es una página más abierta a la cultura y es un espacio donde esperamos de todo corazón que podamos aprender y beneficiarnos los otros los unos a los otros. He tenido un par de preguntas que nos ha apuntado anteriormente que los tipos de libros que se van a tratar se tratarán todos todo tipo de libros es decir intentaremos entrevistar a los autores y las autoras si es posible y si no pues también entrevistaremos a lectores y lectoras y si habrá poesía en árabe inshallah inshallah si Dios quiere habrá poesía en árabe y quien quiera recitar poemas también dejaremos nuestro e-mail o nuestra cuenta propia que es el club cultural que es del propio programa que en charla dejaremos varias notas libros recomendaremos libros los resúmenes y en charla sea de vuestro agrado no sé si tenéis más preguntas propuestas exactamente el gímel que que ha comentado la hermana y agradecer a nuestra hermana la editora que sin ella el programa no hubiera sido igual y a todo el equipo de Fasilá inshallah pues os invito de nuevo al próximo jueves a las 10 de la noche el día 11 estará con nosotros Vicente Mota con el libro de que hablar Corán esperemos beneficiarnos y que os agrade exactamente es decir el próximo jueves empezará y será cada 15 días a la misma hora correcto a las 10 de la noche pues con esto me despido que Allah os bendiga y que nos ayude y nos vemos el próximo día inshallah hasta la próxima